Píntame, le dije no al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame su boquita para que me pueda mirar, píntame su carita, píntame su carita Su carita, su carita, su carita Y que no se pueda borrar, pinta, pinta su carita que yo quiero sentir Pinta, pinta su carita en mi corazón, pinta su carita en mi corazón Pinta, pinta, píntame, píntame otra vez Que sin esa niña, pinta, 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 carita Sin esa carita, hoy me muero yo ¡Cógelo! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 pinta, ah, 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 pinta, es la cosa! Pinta, amigo pintor, pinta, píntame la carita, pinta, que esa niña es la que mi corazón necesita Pintame, ay, píntame, 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 píntame Sin esa carita, píntame, ay, yo me moriré Le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita, hoy me muero yo ¡Cógelo! ¡Ah! ¡Apieta! ¡Ah, ah, 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 pinta! ¡Ah, ah, 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 pinta! ¡Es la cosa! ¡Ah! Pequeña ¡Píntame! ¡Ay, ah, ah, ah! Gracias.